Ahora en Valdivia, capitán americano de la cultura 2016, Isabel Mosqueira y Ricardo Rojas revisan la agenda cultural de la región de los ríos. Oye, hoy vamos a partir al revés, ¿ya? ¿Sí o no, Isabel? Al revés, vamos a ir con los panoramas primero y después vamos a ir con... Yo pensé que ibas a decir culturales y después panoramas, pero no, panoramas culturales. Mira, es lo mismo, pero con... Bueno, quiero saludar a las personas que nos están escuchando en estos momentos acá en el... Hace rato que no te veía, Isabel. Hace rato. Ya me había abandonado. Te había dejado una foto. Que te había ido a la competencia. ¿A cuál competencia? A la radio Cachilluyo. ¿A la Cachilluyo? Sí. Oye, mira, comencemos enseguida... A la radio Wenchulay, que llega mañana, dicen. Radio Wenchulay. Wenchulay. Oye, comencemos enseguida con los talleres, cursos y convocatorias, ¿no? ¿Te parece? Comenzamos con la Biblioteca Municipal, que está promocionando sus cursos de Word, Excel y todos aquellos cupos Word, Excel, cursos de computación básica, media y avanzada. Los cupos son limitados y hay que considerar que hay personas que hicieron la primera etapa e incentivos que hagan su segunda etapa, porque en el fondo de todo, para irse capacitando, ir perfeccionándose un poquitito en lo que es la computación, ¿no? Las personas que están interesadas se pueden inscribir en la Biblioteca Municipal o llamar al teléfono 62-221-7351. 6-3-2-21-7351. El teléfono, hay cupos limitados para este taller. ¿Y te gusta la geología? Sí. También interesante la geología para niños de 6 a 13 años, ¿no? Qué pena, ¿eh? Sí, estamos fuera por un año. Estamos fuera, sí. Oye, para más detalles, etcétera, Biblioteca Municipal, que está en Picarte ahí, para que usted pueda informarse bien y haga las consultas respectivas. Oye, y el Centro Cultural Electoral invita al taller de introducción al grabado, ya no te puedes perder esta oportunidad. Mayor información, centroculturaleleustral.cl. Hay un nuevo Salón Nacional de la Acuarela Ricardo Ambanter en su versión número 12, hasta el 29 de agosto. ¿Queda muy poco ya? Ya, ya estamos. Pueden participar enviando una foto en alta resolución de tu acuarela al correo salonacuarela2016.gmail.com Salónacuarela2016.gmail.com para que no te quedes afuera y puedas participar de este Salón Nacional de la Acuarela Ricardo Ambanter. Reitero, hasta el 29 de plazo para poder participar. Oye, esto también está colgado a través de CCM y yo en medio del día.cl pensamos el detalle para las bases y todo eso. En el Centro Cultural Electoral. Ah, centrocultureleustral.cl. Centrocultureleustral.cl para Acuarela Ricardo Ambanter. El otro día mostraron en Facebook que ya estaban comenzando a abrir las primeras obras, los primeros cuadros que estaban postulando. Ah, ok, qué bueno. Miren, recién hablábamos de un curso de grabado. Ahora también los vamos a invitar a un taller de introducción al grabado, con técnicas de monocopía y grabado tetraplac. El taller contempla dos sesiones intensivas de dos horas y media de duración e incluye todos los materiales. Para todas aquellas personas interesadas se pueden inscribir por interno a centrocultural.elustral.cl centrocultural.elustral.cl Vamos a revisar ahora los panoramas que tenemos para los próximos días. Estamos haciendo mañana de noticias en El Conquistador, hoy desde el Hotel Villa del Río, en este encuentro empresarial del sur, en vivo y en directo, y también en este segmento de la Corporación Cultural Municipal, junto a Isabel Mosqueira, partera. O por TV Valdivia también, pues cómo, mira, tienes la cámara en frente. TV Valdivia y mira ese... Claro, por su canal de YouTube. Bueno, TV, como siempre viene enchulado yo a... Por eso que no lo mencionas, ¿eh? Betty, la fea yo. Oye, ¿te gusta el cine italiano? Sí. ¿La comedia italiana? Sí, me gusta. Sí, porque sabes tú que, si Dios quiere, se estrena hoy en el Cine Club UACH, comedia italiana, escrita y dirigida por Eduardo María Falcone. Se proyectará este fin de semana en la Sala Cine de la Universidad, el viernes a las 19, sábado y domingo 16 y 19 horas. Ciclo de cine ecológico que se realiza en el Cine Club. La muestra está dirigida a toda la comunidad estudiantil y público en general, con énfasis en el público infantil y joven y la entrada es liberada. Ahora, eso es importante para el ciclo de Cine Ecológico, cineclub.uh.cdile para el detalle y cuáles son las películas que van a estar en exhibición. Sabes tú que a principios de agosto estuvimos mencionando los panoramas culturales que estaba abierto el taller de creación literaria para jóvenes que se está dictando actualmente en la Casa Prochel 1. Aquellas personas que estén interesadas pueden dirigirse a la Casa Prochel que está ubicada en Avenida Los Roles Número 4 o ir a la página de scm-mediobaldía.cl donde encontrarán toda la información. Oye, también otro ciclo que tenemos es de Cine Chileno, ahora que ya se nos viene el mes de septiembre, Isabel. Mi cumpleaños. No te puedo creérselo. La otra semana. Oh, no me ha llegado la invitación. Un regalo no tengo, pero tú sabes que mi hambre... Me gusta el café. Ah, andate. Ciclo de Cine Chileno que parte este martes 30 de agosto es la Biblioteca Municipal de Valdía. Mira, con algo de historia de Chile. Se va a estar viendo algo de Lautaro. A las 15 horas, 3 de la tarde, porque usted lleva a sus niños, siempre es importante saber de la historia de Chile. Epicarte 21.02 está la Biblioteca Municipal con entrada liberada ya preparándonos también para lo que va a ser el mes de la patria. También el mes del ejército. Y mi mes. Y su mes también. Oye, mira, el Museo de Niebla invita, porque el mes del niño todavía no termina, agosto todavía no se va, ¿no es cierto? Porque tienen un panorama educativo para chiquititos y para los más grandes, para ver el museo por dentro. ¿Cómo hacerlo? Se dirigen al Museo de Niebla y preguntan por el panorama que hay para el mes del niño. Ok. Centro de Promoción Cinematográfica de Valdía que continúa con actividades. Este próximo 30 de agosto hay una función especial de Tres Tristes Tigres y la musicalización en vivo de la cinematografía Lumiere en un homenaje a los 120 años a la primera exhibición del cine en Chile. ¿Dónde se hace esto? No lo tengo acá, pero pensamos que se va a hacer en el Teatro Municipal. Teatro Municipal entonces. Próximo 30 de agosto, 20 horas para que usted vaya a disfrutar de esta función especial. Oye, vámonos a las exposiciones. Ya. A todos aquellos amantes de la joyería, de la joyería contemporánea. Hoy se presenta Arborio, ya, del artista y orfebre Luis Quijada en el Museo Philippe. Se inauguró ayer a las 19 horas y la muestra estará abierta al público hasta el 23 de septiembre, de martes a domingo, de 10 a 18 horas, horario continuado. Museo de Niebla, que está invitando a la exposición Entre Mareas sobre las biodiversidades de flor y fauna que habitan en las costas de Chile. Una exposición entretenida, orientada a los niños. Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 17 horas allá en el Museo Castillo de Niebla. Bonito ir a Niebla, ¿por qué no un fin de semana? ¿Puede ir el domingo? No he ido todavía, pero pienso ir antes que finalice porque esto está, pensamos durante agosto y también la primera semana de septiembre. No, ya pasando agosto estamos al otro lado. Al otro lado, por eso. Tenemos que celebrar. Oye, y vamos a la Casa Prochel. ¡Bum, bum! Porque la Casa Prochel 1 te invita a ver la exposición. Ya quedan pocos días, ¿no? Y a poner en valor todo lo que es la pintura valdiviana. Tres pintores valdivianos en el Centro Cultural Casa Prochel 1. Exposición que es un homenaje a Ricardo Ambanter, a Roberto Echeñique y a Alberto Westermayer. Quedan pocos días y no te puedes perder este panorama donde te invita la Corporación Cultural y también donde te invita por supuesto el programa de Cultura. Muy importante, amigos, amigas que nos escuchan a través del 95.7 tratamos de destacar lo más importante que nos han enviado porque es una cartelera bastante grande pero si ustedes quieren seguir conociendo más sobre los panoramas que tenemos durante la semana lo pueden hacer a través de CCM-Valdivia.cl está nuestro Facebook también ahí usted se va a eventos el Facebook es Conquistador Valdivia y también tenemos un Twitter que es arroba CQ Valdivia ahí también nos puede hacer llegar todo lo que quieras dar a conocer a la comunidad. Lo otro también en comunas hay actividades que ustedes pueden hacernos llegar y diferentes museos que tenemos el Museo de Arte Contemporáneo que está con exposiciones está también el Centro Cultural del Austral que también está con una exposición interesante está también ahí al frente del Instituto Alemán tenemos una galería que es La Réplica que también está con exposiciones hay que buscar solamente para encontrar algo entretenido en nuestra ciudad de Valdivia destacar que la gente nos envía correos hasta el jueves bien de noche y todo lo tratamos de incluir en la cartelera cultural semanalmente porque si no sería una cartelera cultural interminable interminable así que vamos dando lo que son los panoramas semana tras semana ok oye hacemos la pausa tenemos invitados adelantamos algo Isabel para conversar si mira vamos a hablar de un artista bueno vienen llegando venía la recién así que se vienen hacia acá sector costero venía claro y quisimos traerlos en realidad a través de Mariana ya que es la periodista del Museo de Arte Contemporáneo donde nos van a exponer sobre un proyecto de cultura que están presentando que es bien interesante que educa un poquitito a los guías turísticos a los guías de turismo que trabajan en los barcos mira a la vuelta de comercial vamos a conversar un poco más hacemos la pausa y regresamos mañana de noticias conquistador Valdivia hoy desde el encuentro empresarial del sur en el hotel Villa del Río fue agenda cultural en la región de los ríos revisión semanal de las actividades y panoramas culturales una invitación a vivir y apoyar la cultura con tu participación y presencia la cultura la cultura de las actividades